hoy se me antojo preparar algo de comer así que queda riquísimo y con bien poquitos ingredientes y para esto aquí tengo siete papas que las te estoy quitando la cascarita las voy a poner a cocer pero como ya saben que cuando los quiero para hacer puré me gusta cortarlas en unos cuantos pedazos para que estén más rápido y como el agua ya está hirviendo las voy a poner aquí las papas y con cuidado porque el agua está bien caliente y por acá en esta otra tengo agua hirviendo que voy a poner para una salsa creo que tiene mucha agua son 18 tomatillos verdes los chiles güeros los serranos y dos jalapeños el ajo lo voy a poner a asar y voy a poner a asar cuatro chiles poblanos que estos los voy a quitarles toda la piel de cita lo voy a poner aquí y luego en una bolsa para que se sube como los chiles ya estuvieron ya los voy a poner aquí a sudar aquí en esta orilla ahora sí voy a acomodar estas ollas y mientras que están la salsa y las papas voy a cortar esta cebolla en cuadritos ya que tengo caliente la sartén así es que voy a poner la longaniza o chorizo en algunas partes lo conocen como longaniza en esas partes lo conocemos como chorizo bueno aquí la voy a dejar se vaya dorando en lo mientras voy a ir limpiando los chiles entonces voy a quitar así toda la piel de cita bien suavecita y les voy a quitar las semillas ya es tiempo de ponerle la cebolla la voy a dejar que se ponga cristalinita y la voy a quitar en lo mientras voy a cortar los chiles en cuadritos ya les quité algo de semillas no se las quité bien pero hice lo que pude le voy a quitar los que quedan y los voy a cortar en cuadritos bueno entonces ya le voy a poner el chile poblano y los voy a dejar que se integren los sabores para que sepan así bien buenos y los voy a dejar que enfríen un poquito porque los ocupo para relleno las papas ya están suavecitas ya les quité un poquito el agua es que las voy a poner aquí para apachurrarlas ya tengo bien apachurradas las papas le voy a poner poquita sal y por acá tengo tres tazas de harina de maíz mix tamalesado que este es para hacer tortillas así es que vamos a integrarlas bien antes de ponerle el agua de agua tengo dos tazas de agua esta le voy a poner la que ocupe le voy a ir poniendo ya poca para que no se vaya a hacer muy aguada que me le vaya a sobrar agua mejor que me le falte poquitita y no que me le sobre ahora si vamos a prepararnos unas empanaditas o quesadillas de tortilla de papa le ponemos el relleno y para que si quesadilla queso oaxaca o quesillo como ustedes lo conozcan o del que ustedes gusten ponerle nada más que gratine mientras que están las empanaditas voy a moler la salsa ya está fría pero voy a moler esos y ahorita si veo que le queda campo muero los que me quedan aquí y le voy a poner poquita sal para que vaya agarrando el saborcito así bien bueno de la sal esta es la consistencia de la salsa ay huele bien buena y para que quede así más buena más antojable vamos a ponerle un aguacate así en cuadritos ya están listas las empanaditas con tortillas de papa son bien diferentes a las que uno está acostumbrado a hacer pero quedan bien buenas voy a agarrar unas de las que están un poquito más frillitas y miren vamos a acomodarnos así bien buenas que queden bien antojables aquí con la lechuga bien fresca bien buena y la vamos a como a cabalar con crema y la vamos a cucharadita en esta salsita ay bien buena a quien quiere venir a acompañarme a comernos unas empanaditas de papa y el quesito mmm bien buenas y acompañados de una agua fresca riquísima que si quieren saber de qué es ya la encuentran en mi receta anterior pues ya lo voy a tomar primero el agua porque tengo mucha sed ay está riquísima y miren las empanaditas quedaron bien bonitas bien doraditas bien antojables entonces esta es otra forma de comer una de las papas y aquí la voy a partir porque está muy grande están riquísimas anímense a prepararlas les va a gustar mucho estas empanaditas es bien fácil de preparar y con muy poquitos ingredientes lo pueden rellenar del relleno que ustedes gusten pero de este relleno que les estoy diciendo quedan muy buenas si les gusta el video regalen un like compartan y nos esperen en el siguiente y y y y y